Para contactarse conmigo, usted puede entrar a mi canal, se suscribe si gusta y en la cabecera, en la parte superior, va a encontrar mi número de WhatsApp. Me agrega, no me llame por teléfono o por WhatsApp, envíeme un mensaje escrito o un mensaje de voz y yo le voy a contestar, ni bien pueda. Le pido paciencia y le pido respeto, que es lo mismo que yo tengo con la gente. Quien guste hacer alguna donación de un dólar por mes para apoyar mi canal, debajo de este video está el enlace a la cuenta de Patreon, ahí usted puede patrocinar mi canal simplemente con un dólar al mes. Creo que todo el mundo puede pagar eso. Simplemente esto y bueno, espero las consultas.